Horóscopo de Géminis para hoy, viernes, 20 de septiembre de 2024. Evita dramatizar, especialmente en presencia de personas que se afectan con facilidad. Aunque lo que buscas es más atención, puedes crear alarmismos inútiles. A pesar de que tu forma de actuar no siempre es popular, estás consiguiendo muy buenos resultados en tu trabajo en los últimos tiempos y eso se va a tener en cuenta. Olvídate de los reproches si lo que quieres es arreglar las cosas con tu pareja. Conversar con tranquilidad y sin presiones os puede devolver al buen camino. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.